Al 100%. Así ha entrenado esta semana el Caibole y Volteruel con la intensidad lógica que requiere el final de la competición y preparando, sobre todo, las últimas citas de la temporada. Los naranjas quieren mejorar y terminar de pulir muchos aspectos de su juego y en eso están centrando su preparación. Estamos atentos a conjuntar un poquito mejor al equipo cuando reconstruimos, mejorar nuestro rendimiento en saque que ha caído un poco, ver si podemos asumir algún planteamiento de mayor riesgo con el bloqueo, cosas que no hemos tenido mucho tiempo en toda la temporada por el tener que conjugar la competición europea con la nacional. Este sábado encaran el último desplazamiento de la Liga Regular. Se enfrentan al Wors a Vigo, un rival que no pasa por su mejor momento, muy mermado en su potencial pero también muy necesitado de sacar partido de todas las situaciones. Porque se le está complicando por momentos la permanencia y tienen que ir a muerte, van a darlo todo para intentar rascar algo contra nosotros. Es un partido que tendremos que plantear en una línea parecida a la del sábado pasado contra Tarragona, con mucha seriedad y luego hay margen para tantear el descanso de algún compañero o darle ritmo a algún otro que creamos que es necesario que lo tenga por lo que tenga que venir. Ya se verá, pero vamos, en principio el planteamiento vamos a intentar que sea lo más serio posible. Pero además, esta semana ha sido noticia la renovación de Óscar Novillo. La entidad naranja ya ha iniciado las negociaciones con el entrenador Caísta, que está a punto de firmar su cuarta temporada al frente del equipo turolense. Yo soy ahora mismo un privilegiado por poder estar aquí, por poder trabajar en este club y lo sigo siendo con la opción que me dan de poder continuar. Entonces, es algo que teníamos apalabrado desde hace ya varios meses. No creo que haya ningún problema para cerrar la negociación. La verdad es que ya te digo, hay una sintonía buenísima entre el club y yo y en concreto en la persona de José Luis. Y bueno, ya te digo, estoy encantado aquí, mi familia también y no sé si me siguen queriendo. Yo, lo normal es que siga queriendo estar. De momento hay que terminar la temporada y esperemos que sea de la mejor manera posible. ¡Suscríbete al canal!